Que mi hijo estaba esposado de pies y manos, que tenían golpes, que lo del sensorio era porque a él le habían roto la parte frontal de la cabeza. Tenía traumatismo craneal, que eso fue lo que le produjo la muerte a Ezequiel. La autopsia también arrojó lo mismo, que estas personas que le golpearon, los penitenciarios, fueron los culpables de la muerte de Ezequiel. Sí, así es. Yo lo que no puedo entender es cómo a un chico tan joven, un ser humano, ellos le hayan tratado así, como un animal, de esposarle de pies y manos y hacerle lo que le hicieron, torturarlo hasta matarlo. Cuando que él tenía un resguardo físico que un juez le impuso, ¿cómo no cumplir eso? Ellos tenían que cuidarle y ellos terminan matándolo. Yo tenía miedo de los chicos que estaban ahí, que le lastimen, que le hagan algo, y al final ellos le terminan matando de esa manera a mi hijo, como un animal, yo no puedo entender, me da mucho dolor. Ayer estuve todo el día llorando porque yo solo eso vi en películas, nada más. Tanta tortura, tanta tortura para hacerle. Nunca le sacaron las esposas, nunca, nunca le dejaron abandonado a ella, que se muera, para que se muera. Yo de ese día me fui a llevarle sus cosas, él me había pedido paquete y qué se yo. Y cuando yo llegué ahí, ellos se hicieron que no pasaba nada, me recibieron todas las cosas, como que nada pasaba. A las 3 de la tarde por ahí fue, y bueno, y después yo llego a mi casa y a las 6 por ahí se acercan y me dicen que mi hijo estaba muerto. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Ustedes le mataron? Le dije, ¿ustedes le mataron? Porque él estaba solo. Pero ustedes le mataron.